¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Hay un Brawl Talk. A ver, güey. Me meterán strikes y voy a ver el Brawl Talk. A ver, vamos a ver el Brawl Talk solo una vez. Solo... Ahorita vengo. Ahorita... ¡Ah! ¡Se me traba! ¡Ah! ¡Me vengo! A ver, güey. Este, no mames, un anuncio. Humildad, banda, para que vean que yo no uso el Premium. Soy humilde. ¿Qué es eso, güey? ¡No! ¡Ah, no! ¡No es anuncio, güey! Y es este, el Brawl Talk. Me espanté, güey. Dije strike por copyright. No mames, un mapa... Una rata. No te preocupes. Solo es un gran pinche mapache todo culero. Ok. Bienvenidos al Brawl Talk. Nice. Nice. ¿Está bien? Güey, qué bonita morra, ven. Me he enamorado. Hija de la minita. Estación Fantasma. Brawl o Will. ¿Cuánto dura, güey? ¿Cuánto dura? ¿Siete minutos? No mames. No mames. Ok. Hay un skin de zombie de ese, güey. Voy a adelantar, banda. Classic. Es que yo no tenía pensado grabar esto. Hay skins, obvio. Eso no es este nuevo Brawler. Esa, qué bonita animación. Güey, qué bonita. Somos geniales. Follemos, dice. Grande. 007. Ajá. Indiana Jones. ¿Cómo es? Kill Abile. Matrix. Rambo. ¿Qué es eso, güey? No sé. No sé la neta. No sé. Brawl Talk. Booster. Ah, sí, sí. Chinga tu madre. ¿Qué es eso, güey? Ese es el nuevo, ¿no? Es como una Jessie, güey, pero no. Sí es el nuevo, ¿no? Creo que sí, güey. Creo que es como una Jessie, pero extraño. ¿Y qué es eso, pá? ¿Qué es eso? Tiene así como una luz fantasmal. No entiendo qué es eso, güey. Y tiene como un pausa. O sea, como una tele, ¿no? ¿Puede reflejar con su escudo, dijo? Ah, es un escudo, perro. Y te refleja los ataques con el escudo, ¿no? Se ve mamalón el vato. Es como un vato de acción, ¿no? Le gusta el sepso, así. Besides, Ghost, Skins. Ese güey, ¿qué? Ese güey, ¿qué? Pichiskin toda fea de Rambo. Está bien. Will be, hable. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. No le entiendo. Bla, 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 bla. Venden cosas. Sepso, ajá. Qué chingón de actualización, güey, al chile. Gracias. Me gusta el brawler, ¿eh? Ese escudo que refleja cosas, men. Se ve mamalón. ¿Qué dice? Eh, ajá. Me van a banear. París. Qué bonito es París, güey. Yo vivo ahí. ¿Qui? No mames, estaba Bull All Year. Grande. Ok, los equipos competitivos, yo creo. Desafío. ¿Eso es nuevo, pa? ¿Eso es nuevo? No, sí. Es la que levita, ¿no? Es la que levita, ¿no? No, esa no es... O sí es la que... No. Esa era nueva. ¿Eso quién es, güey? Es que no sé diferenciar entre skins y nuevas, pa. Ya, fue mucho brawl. Vamos a jugar. Se veía bueno el brawl tal, ¿qué? La mina esa estaba bien bonita, pa. No me concentré nada más. Grande, mina. Y, y, este... El último bastión. Ah, tenemos que proteger a Paco, men. Paquito, no te preocupes, bebé. Yo te protegeré con todo mi Anastasio. A ver, güey. Me voy a poner este vato, va, pa. Que reboten los ataques. No, no. Yo quiero ser Jessie. Me encanta ser Jessie, pa. Mírenme. Me encanta ser niña. Uy. Este, ese soy yo. Se veía muy bueno el brawler nuevo, ¿eh? Se veía muy bueno el brawler nuevo. Como que tiene un rango así como de Jessie. Siento que ataca más rápido. No sé por qué. Y tenía un escudo que reflejaba ataques, creo, o algo así. Supongo que esa es la última. Ponerse un escudo. Está muy padre, ¿eh? Está muy padre. Está muy padre definitivamente. No mames. Diego se volvió feminista de golpe. Grande, Tielin. Y el Lord Pardo era un anciano. Y ahora se volvió otaku, ¿men? Podría decirse que es otaku, ¿no? Porque soy raci... No, es cierto. Este, qué padre. Qué padre se ve lo nuevo, men. Del brawl talk y eso. Qué chido. Definitivamente los robots se acercan. Está bien, pa. Yo no discrimino. Hace rato el ded estaba hablando de bots, men. El ded estaba hablando de bots. Así de que... No, pues sí. La gente que usa bots en la comunidad de Twitch. Y eso. Y yo de... No mames, bots. ¿Cómo? El ded... Yo... El ded se fijó en mí. Me vio... No es cierto, Ana. Es que ya ven que cuando teníamos 13k le estaba el meme de los bots, güey. Todos pendejes. De verdad creían que yo tenía eso. Creían que yo iba a ser tan pendeje para invertir, comprar bots, men. No mames. Qué hueva. Qué hueva y que según yo son carísimas esas madres, ¿eh? No vale la pena, banda, no. Sean legales, pa. Échenle ganas. Rífense. Y siempre recuerden cantar a quien andamos. Y subieron estado a Facebook, men. De... A ti todo te lo compró. Cuando te dan tu primer pago, men. Así tus mil pesitos, men. Al mes. ¿Te imaginas, güey? Cuando te dan tus primeros mil pesos al mes. Luego, luego subes un estado a Facebook. Y a Instagram. Y a todos lados de... A mí nada me lo dio mi papá. Yo trabajo por lo mío. Y subes tus mil pesos, pa. Así, en billetes de 20 para que se vea un chingo. Ay, espérate. Ese güey. Ese güey es como medio grande, ¿no? Es como un gigante enano. O sea, no creció bien el güey. Banda creció el chueco. Cuí, cuí, cuí. Se torció, se torció. Él iba a ser grande, pero se chingó la rodilla. Cuí. Se están... Ese güey se está robando al robot mimido, pa. No mames. Estaba mimido y lo estaba balanceando. Como en mi Michoacán, güey. Qué bonito. Asterisco se doxea solo el güey. Cuí, cuí, cuí. Güey, me encanta como mi ataque rebota, ¿eh? Cuando acierta, porque si no, no. Y nunca acierta. Grande, te leen. Déjame a mí, güey. Yo quiero... Tengo que recargar mi poder, men. Ok. Lo bueno que el oso de este puñetas va a ir protegiendo... Ah, ya se acabó. Bailemos. Bailo por todas las que ya no están. Bailo por todas las que le echaron sopa al cuadro de Van Gogh. Bailo por todas ellas. Cuí, 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 cuí. Men, ojalá que el cuadro... Según yo, el cuadro está bien, porque tenía como un vídeo protector, ¿no? Antisopa feminista. Tenía un vídeo protector chingón. Gracias. Gracias, Dios, por ponerle un vídeo a ese cuadro. Men, si... Si, verás. Él iba a mandar a Sully. Me aceptaba. Me salía del equipo. Venja. No sé de qué habla el algodón, banda. Es que él es muy insano. Él es muy insano, pa. Orlando, ¿viste el sneak peek de la actualización? Clash, por fin. De la de Clash, güey. Sí, 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 sí. ¿En Clash Royale, banda? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Clash Revive. Clash Royale va a revivir, güey. Clash Royale va a revivir, güey. Clash Revive. Revive. Porque van a meter un campeón, güey. Van a meter un campeón que este... ¿Qué, qué, qué? Ajá. Van a meter un campeón. Ya estoy listo, pa. Van a meter un campeón, men, que es como un monje. En Clash Royale. Me encantó Clash Royale, güey. Lo quiero volver a jugar, eh. Van a meter un campeón, güey. Que, bueno, conseguir campeones no es tan fácil. Pero van a ser un desmadre de cosas, banda. Lo más importante que creo yo que va a ser que revive el juego. Tal vez no. ¿Quién sabe? Tal vez lo acabe de matar. No sé. Van a meter un monje y un fénix, güey. Y también el fénix está mamalón. El fénix, si te lo chingas, pa. Deja un huevito. Y si no te acabas de chingar el huevito. Pues, este, te embarazas. No. Revive el fénix como los fénix, banda. Que reviven de sus cenizas. Esos se dicen. Y entonces morí, pero sobreviví. Entonces, el fénix, pa. Cuando se lo chingan, deja un huevito. Que si no se rompen el huevito, revive completito de vida, pa. Eso está muy potente. Si no rompes el huevito, güey. Revive entero. No, revivir entero. Es como volverlo a poner, banda. Está muy roto eso. Y el monje está aún más roto. Porque tal parece que el güey refleja ataques. O sea, si tú le lanzas unas flechas, te refleja las flechas. Si mandas un barril de duendes, refleja el barril de duendes. Un cohete, refleja el cohete. Eso está muy bestia, pa. Para los que juegan Clash Royale, saben que eso es muy bestia. Yo creo que va a tener algo raro. Por ejemplo, se apagó el compa Botman. Para reflejar un cohete, pues deberías tener seis delixir para reflejar lo que cuesta, ¿no? Porque poder reflejar un cohete así nomás porque sí, güey. Está muy bestia, güey. Está muy bestia. O sea, es un pedo muy bestial, la neta. Ya veremos qué pasa, pero sí suena muy chingón. ¿Dónde está el Botman? ¿Dónde está el robot, güey? Lo tengo que ir a proteger con mi Anastasia. No te preocupes, mi amor. Yo te salvaré. Espérate, pa. ¿Me están funando? Está mimido. Está semi mío. Semi mío. No te preocupes, bebé. Mientras tú yo tenga cara, nunca tendrás donde no mimirte. ¿O cómo era? Mientras yo tenga cara, siempre podrás sentarte en ella. No tenía nada que ver, pero... Pongo torreta acá. No tenía nada que ver, pero yo eso lo digo, banda por si cuela. Ok, empezamos a funar por acá. Empezamos a funar. Cuing, cuing, cuing. Chingatelo, pa. Perfecto, perfecto. Mi compañera feminista al poderme. No se lo chingo. Dale por acá, dale por acá. Perfecto, mi torreta ya está por ahí rifándose, men. Un capo, la torreta, güey. Me trabé. Pero yo creo que GG, ¿eh? Yo creo que GG. GG, ¿no? Ya está, era... Facilito. Tranquilito. ¿Soy estelar? Arre, aquí no dicen eso, güey. Deberían decir quién chingo más, ¿eh? Deberían decir quién hizo más... Bueno, es que no, porque como es trabajo en equipo... Bien jugado, bien jugado. ¿Qué dice ese güey? Buena, buena. Sí, efectivamente, efectivamente. Este va a revivir Clash Royale, güey. Orlando, recuerdos a los gadgets. Ya van a empezar con tus jaladas algodones. Ya se están peleando con ese güey. Ya se están peleando. Ahí nos vemos, Diego. Ahí nos vemos, Lord Pardo. Qué bonitos son ustedes al Chile. Qué bonitos son ustedes. Los quiero mucho. Ojalá un día poder... No. Conocerlos. Claro. Claro que sí, pa. Claro que sí. Ya llevo 10 minutos, güey. Saeed M Games YouTube, men. Ya llevo 10 minutos, pa. Fue por culpa de ver el brawl tal que... Esa madre me consumió. No se pudo de nuevo. Ah, y algodón. Chupaste pinga. Chupaste pinga, algodoncito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo hater de la algodón, güey. Vamos a darle, pa. Vamos a darle. Trajeo en modo experto, eh. Gracias. A mí me gusta mucho de ese, men. A mí me gusta mucho de ese modo experto y carrearla. Solo que nunca lo hago. Pero me gustaría hacerlo. Ese brawler nunca he sabido si sí es bueno o no. Banda es como un... Es el robot, banda, pero en vez de patas tiene una rueda. O sea, no sé si es castigo o es premio, güey. Tener en lugar de patas una rueda. Bueno, seamos honestos, güey. Si en lugar de patas tuviéramos ruedas, men, iríamos en chinga, ¿no? Porque la rueda gira, men, y la pata camina y así. Pero eso sería realmente bueno, pa. Tener rueda en vez de pata, ¿por dónde surras, men? Tendrías un escape, así que le hace brrrr. Pues sí, ¿no? Porque en teoría también tenemos un escape y también le hace brrrr. Ajá. Pero no sé, banda. Dudas de emociones existenciales. Sócrates, Platón y todos esos me quedaban pendejos contra mis dudas, güey. Esos güeyes de, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? El Orlando. Tenemos un escape. El fundillo cuenta como escape. No mames, güey. No mames, viene un güey con la mollera sumida. Ahí está. Se la sumí más. Otro viene, otro viene, otro. Mi compa, el bot, se lo chingó. Mi compa, el insano. Güey, quiero estornudar, pero no puedo, banda. No sé si tú sabías, güey. Pero si quieres estornudar y no puedes, se te cae la pinga. O se te va para adentro, men. Entonces es peligroso, banda. Si quieres estornudar, no mames, se durmió Paquito. Despiértate, pendejo. ¿No ves que estamos en guerra, estúpido? Solamente a Paquito se le ocurre a mí. Mire, ahí está. Ya despertó, pa. Este güey está más grande, ¿eh? Este güey está bastante más grande. Es que guá, échate al Paquito todo puñetas, banda. Va y se parte la ñonga directamente con el bot, men. Pichy Paquito enfermo, degenerado, hijo del sepso. Entonces yo soñé cuatro horas de puro sepso. A ver, güey, ponemos esta capa. No mames, ¿por qué reventó el robot de repente? Mi torreta toda inútil, banda. Se está madreando a Paquito. No te preocupes, Paquito. Te protegeré con mi cuerpo. Espérate, espérate, Paquito. No mames, casi. Ay, ay, gracias. Alguien agarró moneda o no sé por qué Paquito se levantó, pero casi se lo chingaban. Lo quería proteger con mi cuerpo, pero al chile ni lo estaba haciendo bien, güey. Ok, mi ataque está rebotándome. Eso es muy, muy útil. Pero si quieren madrear al Paquito, pongo torreta aquí a ver si lo protege. Dale torretilla, dale torretilla. Ok, ok, bien, 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 bien. Seguí mi ataque rebota, güey. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno para ser desgraciado. ¿Dónde está Paquito? Se lo están partiendo su madre. Mi gadget, ¿qué hace, güey? Ni me acordaba. Ah, le pone algo a la torreta, ¿no? Ni me acordaba de mi gadget, güey. Es que me acordé que alguien dijo, Orlando usa el gadget. Ni me acordaba de mi gadget, güey. Diegugada, mierda, adiós. Ah, no, me faltó una. O sea, experto está difícil, ¿eh? Y ahora sigue maestres. Maestro albañil. Sí soy, sí soy. Oye, fue muy difícil, ¿no? O sea, en maestro ya es, digo, en experto ya era muy difícil proteger al Paquito. Te lo juro, en maestro ya estaba muy difícil defender a ese güey. Porque se quedaba de repente a seis mil de vida, banda. Es que esos vatos pegan mucho, pa. Y aunque mis ataques reboten realmente no meten tanto daño. He notado, güey, que aunque mis ataques reboten no hace el suficiente. Ah, ah, perro, 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 bitch. Queen, queen, queen. Ok, perfecto. Beat se apagó. Güey, vamos empezando, carnal. Vamos empezando, güey. Tú ya estás con tus caras de... Ya me apagué. Pícate el culo, queen, queen. Güey, me encanta hacer yes y mírame. En a round, round. Ah, perro, invocaste un sello de oricalcos, queen. Ok, ahí me fue uno, ¿eh? Vienen más enemigos. No me digas. No me digas, culero. Yo pensé que ya no iba a venir nadie y que nos iban a dar la win así gratis. No me digas. Grande, gracias. Qué buena, tú te aventaste. Pero nadie te preguntó. Vamos pa' acá, pa'. ¿Vamos pa' acá? Con el Zahid y con mi compa el Paquito. Me encanta por... Es que Paquito es un ser muy libre, ¿eh? Le vale madre, güey. Va y se mete por todos lados y se agarra madrazos con otros bots como él. Nadie el sub más fuerte del Orlando. Paquito. Todo Paquito, todo bot. Ok, por allá el güey se durmió, Paquito, men. No te preocupes, Paquito. Yo te veré mientras duermes desnudo. Ok, no, ya se fue. Fue un error despertarlo, ¿eh? Porque realmente no venían enemigos. Ese güey se estaba funando a los enemigos, ¿eh? Un capo. Perfecto, perfecto. Cómo me zurra disparar y no darle a nadie, güey. Te lo juro que me desespera. Vamos pa'. Vamos pa'. Perfecto. Funadísimo. Esto, güey, ¿qué? Esta cosa que hace... Ah, te mueves más rápido, ¿no? Ok, perfecto, perfecto. Tengo más control. Tengo más control aquí, banda. Ya está, ¿no? Ya está. Creo que el vato velocista se madrió a todos los enemigos que venían, güacho. Perfecto. ¿Dónde está Paquito? No, mares, Paquito está valiendo Ñonga. Vamos a poner una torreta acá. Perfecto, perfecto. Así la torreta se comió el daño, men. ¿Alguien puede, por favor, curar a Paquito? ¿Alguien puede pensar en nuestro hijo? Ahí está. Ahí está. Casi se quedó a 43, güey. Se quedó a 43, güey. Ingaza tu madre. ¿Completamos un nivel? Pichipac, es que le vale madre, güey. Se va al frente, tanquea los balazos y todo. Entiende a todos los que nos sube el ego jugar con un youtuber. De hecho, sí se les... Adiós, Luis Ángel. Adiós, Zaid. Pocofloro. Dale, pa. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tengo que intentarlo, dice. No manches, el algodón insano está valiendo pinga, güey. Te quiero mucho, algodón, pero estás valiendo cables falle. Piche algodón, güey. Pobrecito, güey. Luego, a mí me da mucha tristeza, men. Dificultad normal. Ah, ya a mí no me gusta esa. Me da mucha tristeza cuando me ponen en los comentarios, güey, de... De, de... Güey, es que yo quería jugar contigo y no alcancé o... ¿Cómo me uno al clan? O cosas así. Y yo de, pues, ¿qué te digo, güey? Se hace lo que se puede. La gente que está en el clan no la podemos sacar. Es muy activa. Y lo que son inactivos, güey. El güey del clan va en chinga y los corre. Creo que es el algodón, pa. Va en chinga, los corre, va a su casa, los agarra puta. Digo, los agarra madrazos, men. Se besa con sus papás y así, güey. Es un enfermo el algodón, banda. Te buscaré, te encontraré y te voy a besar. Así dice, así dice, neta. Una vez me encontró, men. Y, pues, yo de... Ay, no, no me ves. Y así. La verdad es que es muy... No, mames, se durmió. Cabrón, estamos aquí para chambear, men. Y tú con tus jaladas de... Me voy a mimir. No digas jaladas, men. ¿Sabes qué? Yo me voy de aquí, banda. Yo ya no quiero jugar con Paquito. Pendejese. Te disparé, carnal. Perdón, pensé que eras enemigo, poco floral. Le disparé, güey, al poco. Y yo de a huevo voy a estar cargando mi torreta. Oigan, Paquito, un tapa. Todo mimido el puñetón, como siempre. ¿Por qué a veces se despierta tan rápido, güey? Y otras veces se trae de un chingo. ¿Será dependiendo de cuánta vida tendrá de abajo, men? O sea, se lo están madreando. Se lo están... No sé quién está. Me trabé. Ayúdame, Dios. No sé quién está defendiéndolo, pa, pero se lo están follando. Ajá. Ok, la nita. Uy, es que mira cómo todo pendejita camina y camina y se regresa. Pichibato, pendejita. Quédate ahí. Déjalo ahí, nita. Hazle el seps o enamóralo o algo. Manténlo ahí, pa. Yo snipeo por acá. ¿A qué vino? Asterisco le dispara a la nada, pa. ¿Quieres que te baile? Tu, 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 tu. Baile de la seducción. Cui, cui, cui. Mira, pa, ya cómo rebotan mis ataques. Brutal, brutal, viejo. Paquito todo mimido. No pasa nada. GG. Es que era modo normal, pa. Era modo normal. Tu, 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 tu. A ver. El nuevo Brawler sí se ve muy padre. Sí me interesa, pa. Sí me interesa. Ok, ok. Funamos. Realmente no está pasando nada, ¿verdad? No está pasando nada. Creo que... Es que es modo normal, güey. Hola, Pocofloro. De nuevo te disparé, pero no se fue así a ti. Bien. Es que yo le disparo a todo lo que se mueva la banda. Si en este juego hubiera daño a amigo, se enojarían conmigo siempre. De por sí ya lo hacen, porque siempre pierdo. Pero si en este juego hubiera daño a amigo, güey. No, hombre. No, hombre. Me parten la madre. Ya me voy, güey. Ya dura 18 minutos. No mames. Pues qué es película o qué. Siempre se me hace así este juego, ¿eh? No sé por qué. Siempre, güey. Siempre, siempre se me hace así. Porque... Me voy suerte. Bueno, este... Orlando, ¿manda saludos? Claro que sí, mi amor. Claro que sí. Saludos. Saludos a ti y al Renzo. Y al Benjamín también. A los mierdas esos. Saludos. Saludos a todos. Este... Valió yonga porque pues vi el Brawl Talk. Y este es que siempre se me hace muy rápido este juego, pa. Te lo juro. Hasta la próxima. Nos vemos Ugu y Pocofloro. Píquense el culo. No, no es cierto. Mucho amor y paz.